Y comenzó el beso con Francisco Julio Ricardo, el papá de los pollitos Tío Ratón estaban comiéndose el queso que estaba guardado encima de la nevera Y llegó Tío Gato, lo puso en aprieto y el pobre Ratón ahí se metió en la cueva Estoy en la cueva, hasta que te cojo, hasta que te cojo Rato, hasta que te cojo, Rato Nenito Bancur y Edison Pacheco, puro pluma blanca, puro pluma blanca Ingeniero, Josué Camargo y William Mesa en Barranquilla Entonces Tío Gato, escucho del ratón, tú a mí no me coges, gatico ladrón Entonces Tío Gato, escucho del ratón, tú a mí no me coges, gato dormilón Déjame quieto, rato, hasta que te cojo, rato Y a paso firme, Bellito Domínguez, generando confianza con su gente Para mi amigo Eduardo Escobar, bendecido pa' bendecir Oye Tío Gato, no seas sinvergüenza, no seas tan bandido, no seas tan lajón Vete pa' tu cuarto, échate una siesta, que hasta que no me coma el queso yo no me voy Me como el queso, rato, ni te lo sueñes, rato Me como el queso, rato, ni te lo sueñes, rato Ni te lo sueñes, rato, ni te lo sueñes, rato Ni te lo sueñes, rato, ni te lo sueñes, rato Yobarria Costa y Sandy Zambrano, el periodista de moda Hombre, y con esto bailas hasta un muerto, siendo yo la gravito Bueno, bueno mi gente, y se formó la recoña, porque empezó la hora loca Agarren sus parejas, hagamos una fila, y bailemos el trencito, el trencito Osvaldo Ruiz, el que le traba a William Torres, a que se despeluquen Oye Miguel Martínez y Eduardo Agua, esto es puro carnaval, puro sucre, sucre Saca la maicera Dudis Navarro, pa' echar a la gente Que chispe la cerveza Mañerri, un pasecito, con el patril ¡Gózalo! Míralo como lo baila, Jorge, la niña, mira Oye Caravilla